¡Hey! Vámonos a un nuevo video, soy Mikiomi y les quiero agradecerles a los nuevos suscriptores, bueno, los que estaban aquí, no me había dado cuenta, hasta apenas que me di cuenta, les quiero dar un saludo a SoySonic, al segundo suscriptor que me disfrutó, decirle el nombre, Alexis300, Valentina, Viuda, Mikiomi Exe, que lo tendrán en la descripción, Benito Palacios, Soy Tania y soy Josuel, muchas gracias por ayudarme a suscribirse y antes de irnos al outro les quiero agradecerles algo muy importante, y antes de terminar con el video les quiero agradecerles muchas, muchas sinceras, muchísimas gracias, los amo, les agradezco mucho por apoyar este tipo de video, Y la verdad me sorprendió mucho que haya llegado esta cantidad de visitas, tanto de likes, 32 de likes y 1.k de visitas, es que muchas gracias, sincero, muchas gracias, y los que apoyaron este video se los agradezco de todo corazón, Así a que quieran, así que les manden saludos, yo lo cumplo, yo lo hago, tarde pero lo cumplo, pero así les, no, nunca este, les fallo ni esa promesa, pero bueno, espero que les vaya a gustar este tipo de video, si les gustó así con tanto el instrumental, vayan a seguir la otra canción, que es la de .exe, ya tiene la letra, ya está cantada, y espero que les vaya a gustar, y bueno, hasta aquí llegó el video, y hasta luego. ¡Gracias!